Siéntanse libres, le doy el aplauso al Señor, gloria a Dios, amen, le doy muchas, muchas gracias al Señor por ponerme a los pastores en mi camino y por ponerme a Audrey en camino, la conocí en mi iglesia, en el Ministerio del Shaddai, está en Rossell, New Jersey, el pastor Renato Castro y hay algo que yo siempre digo y es que no creo en las coincidencias, yo no creo en las coincidencias y yo creo que Dios no es un Dios de coincidencias tampoco, es un Dios que obra en lo sobrenatural y se mueve en lo sobrenatural y no es casualidad de que yo esté aquí en este lugar, le pedí a Dios, me río porque cada vez que voy a una iglesia o que me encuentro en un evento le pido a Dios que me dé las palabras para poder traerle y compartir con ustedes Y en esta ocasión, este fin de semana me encontré orando y le decía Señor por favor dame palabras para poder traerles de exhortación, de aliento, algo positivo, un mensaje positivo entre tantas cosas negativas que están pasando en el mundo ahora mismo y no escuché nada No sé cuántos de ustedes han orado buscando una respuesta y a veces silencio y le decía Señor pero por favor dame palabras que no sea yo que me pare aquí a hablarle a ustedes sino que sea palabra tuya, que sea algo que tú me haya puesto a mí en mi corazón, en mi mente para poder traerle Nada Y antes de ayer, antes de ayer me encontré en mi cama, sentada, normal, estaba viendo televisión Yo soy dominicana así que si hay algunas palabras que yo digo y ustedes no me entienden, díganme Javi, no sé And I also speak Spanish, so si eso se me mete también entonces ustedes me dicen si no entienden algo Bueno, antes de ayer me encontraba viendo televisión en mi cama y de un momento a otro escuché la voz del Señor y las palabras que Él me dijo Yo le dije espérate, espérate Señor no, no me hagas entrar en esta situación donde yo no los conozco a ustedes, ustedes no me conocen a mí, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces le digo Señor por favor dame palabras que no sean las palabras que tú me estás diciendo, o sea cámbiame lo que tú estás diciendo que yo diga para que pueda ser apetecedor para ustedes Y peleaba y peleaba y peleaba y le decía Señor esas palabras no Y estando orando cuando llegué acá a la iglesia, me vinieron las mismas palabras a la cabeza de nuevo y le dije wow En verdad que tú obras de una manera que aunque yo no la entienda, tú siempre tienes los planes exactamente como tú quieres que lo haga yo Y esas son las palabras que el Señor me dijo En este lugar En este lugar hay personas que tal vez están pasando por una situación donde ustedes no se sientan libres de adorar a Dios Porque no sé si el trabajo, si en la familia, si en sus ministerios o en cualquier cosa que le esté pasando Hay algo negativo que está pasando y eso no le está permitiendo a ustedes que alaben a Dios de la manera que Él se merece que sea adorado Y le dije wow Señor no me van a volver a invitar a esta iglesia por lo que le estoy diciendo pero muchas gracias Dije Señor no me van a volver a invitar a esta iglesia pero hay que hacer lo que Dios diga que haga verdad Entonces esta es la palabra Me sonaba monótono ya porque ya lo había dicho antes La palabra dice no dejes que tu situación determine el nivel de tu adoración Simplemente si yo le dije Señor yo he dicho eso antes cuando voy a diferentes iglesias lo he dicho ya ¿Por qué? ¿Por qué? No dejes, no sé con quién es, no sé cuál es tu situación Pero no dejes que tu situación sea secular, espiritual, en tu casa, donde sea que estés No dejes que esa situación determine el nivel de tu adoración A Dios alaba, lo glorifica, lo levanta tu mano, di gloria a Dios, di aleluya Cualquier sea tu situación y Él se va a glorificar en medio de lo que tú estás pasando Te lo garantizo Dios no es hombre, ¿se saben eso? Dios no es hombre para Ni hijo de hombre para Entonces cualquier sea tu situación Y eso es como una palabra que corta Para adelante y para atrás Cualquier sea tu situación Alaba a Dios Estoy aquí para compartir con ustedes mi testimonio a través de canción Es lo que Dios ha puesto en mí Mi álbum se llama Fiel Amor Como dice el pastor Dios es fiel Mi álbum se llama Fiel Amor Y lo tengo aquí para compartirlos con ustedes Y en esta ocasión voy a compartir Mi canción título que es Fiel Amor Y quiero que escuchen las palabras Porque es mi testimonio Así que Dios le bendiga Muchas gracias por tenerme Y espero que sea de bendición para ustedes Amén Gracias Señor Gracias Señor Por enseñarme lo que sea el amor Tú me llamaste tal y como soy Oh, porque el amor Solo por tu amor Oh, porque el amor Oh, porque el amor No me sentía que no podía No me separaría De esta caída Si siete veces cae el rosto Mi cara parecía surdo Antara No lloraba Pero ahí no cuando llegaste tú La noche marchó su rapidez con la luz Casada y vacía No encontraba salida Y si no lo quería Pero tu amor Me rescató Yo soy de ti Y puedo decirte Gracias Señor Gracias por tenerme Fiel amor No haces tan linda Tan linda Como yo Hago Fiel Amor Solo por tu amor Hago Fiel Amor He aprendido que este mundo El gozo no me dio Que no es la música Ni como soy Es mi interior Eso que él quiere de mí Y eso que él quiere de mí Deja tus problemas Deja tus problemas Olvida el pasado Olvida el pasado Quítate el mío Que te pida Que me uses Oh Señor Mi vida es tuya Quítate el mío Que te pida Que me uses Oh Señor Mi vida es tuya Es mi interior Ni gracias Sobre todo No tu pie de amor Solo por tu amor No tu pie de amor 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 Tu pie de amor Por siempre Oh, por siempre digno es Y no importa por lo que a veces más grande Este amor siempre será fiel Por siempre digno es Tu amor, tu fiel amor Por siempre digno es Gracias Señor por enseñarme lo que es el amor Con el amor se está linda como yo soy yo Tu fiel amor Solo por tu amor Tu fiel amor Gracias Señor por enseñarme lo que es el amor Solo y no te importo como yo ira Solo y no te importo como yo ira Tu me diste de tu amor Y tu nos amas tal y como somos Tu nos amas tal y como somos Tu nos amas tal y como somos Tu estás buscando un corazón dispuesto Estás buscando un corazón dispuesto A que te amemos Tal y como somos Tu nos amas tal y como somos Y por eso te damos gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Por tu fiel amor Oh cuantas veces Cuantas veces le hemos quedado mal a Dios Y el como quiera nos ofrece ese fiel amor Y ese fiel amor es lo que me mantiene a mi parada En donde yo estoy Que no es casualidad que yo esté aquí Diciéndole a ustedes y compartiendo con ustedes mi testimonio Ese fiel amor de Dios No importa lo que hagas No importa lo que has hecho No importa lo que vas a hacer Oye Lo único que Dios te pide Iglesia de Dios Lo único que Dios te está pidiendo en este día Es que le entregue su corazón Entrégale tu corazón Y Él te hará cargo de todos tus problemas Es bien, bien, bien simple You give God your heart He takes care of it And within your heart En tu corazón A donde están tus problemas Tus llantos Tus 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 preocupaciones Ya si están en las manos de Dios Then they're being taken care of Él los está guardando ya Lo único que le pide Lo único que te pide Es tu corazón Vamos a la próxima canción Le quiero dar gracias también por mi esposo Y con los hijos que están aquí conmigo That is good That is good San Jesús se llama ¿Qué sería de mí? Mm-hmm Yeah Yeah Oh-oh-oh-ohiv Oh-oh-oh-oh-oh-oh Él nos cumplirá Los planes que Él contigo tiene Él nos cumplirá No importa quién venga O quién te oponga Tú tienes que confiar Que Dios contigo está Y en los momentos en que Pienses que tú solo estás Recuerda que te dijo No te dejará No sé qué sería de mí O a donde estuvieras Si no fuera por ti Te doy gracias mi Señor Por acordarte de mí Por ti estoy aquí Aquí No sé qué sería de mí O a donde estuvieras Si no fuera por ti Te doy gracias mi Señor Por acordarte de mí Por ti estoy aquí 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 No estoy muy fuerte Yo soy diferente Todo levanta en mi frente Cuando se fue mucha gente Pensaste en mí Cuando todo puede ser perderte Desde que no gané estar aquí Que no fui fiel como de ti Que todo lo que tengo es por mí Por tu fidelidad Y amor por ti Y sé que el que yo puedo confiar No me dejarás Que me soplar Que me cumplirás Te has olvidado de mí Y no sé qué sería de mí O a donde estuvieras Que no fuera por ti Si no fuera por ti Por acordarte de mí Por ti estoy aquí Aquí Si no fuera por ti, te voy a estar aquí, a ti. Tantas veces que no hemos podido quedar mal al Señor y aún así está ahí. Ese es el Dios que yo sirvo, que aunque vengan y vayan tempestades, Él se mantiene como frota firme. Nada se comparará con lo que haré de mí, un proceso manifestará la gloria. Nada se comparará con lo que haré de mí, un proceso manifestará la gloria. Nada se comparará con lo que haré de mí, un proceso manifestará la gloria. Nada se comparará con lo que haré de mí, un proceso manifestará la gloria. Nada se comparará con la gloria Nada se comparará con la gloria Solo confía en Dios y Él te ayudará Tal vez tú no encuentras a dónde vas Tal vez te encuentras en un desierto Tal vez esa luz no te está brillando Tal vez esa nube no te está cubriendo Te digo que tengas el control Te digo que tengas el control Te digo Dios tiene el control Te digo que Dios tiene el control Dios tiene el control Dios tiene el control Y no sé con quién es, con qué estoy hablando Pero en este día yo te quiero decir Que Dios tiene el control Que no te preocupes Que no te preocupes Que Dios tiene el control De tu situación Tal vez es solo con una persona Tal vez es solo con una persona Pero Dios me dice Que Él tiene el control Y solo necesito a una persona Solo necesito a una persona Porque la palabra me dice Que cuando hay dos o tres dispuesto En su nombre Él está allí Él está allí Él está allí No importa cuán oscuro Veas tu situación No importa cuán oscuro Veas tu situación Dios es la luz Dios es la luz En medio de tu oscuridad Dios es la luz Y Él está contigo Él está contigo Él está contigo No te sientas solo No te sientas que vas a desmalar Solo sostén tener amado Sostén tener amado Porque si Él venció Tú eres más que vencidor Más que vencidor Más que vencidor Él te dice en este día Él te dice en este día Él te dice en este día Dios es la luz Dios me está diciendo en este momento que la persona a la que le está hablando venga aquí que pase por aquí si tú te sientes que Dios te está hablando en este momento oh Señor pasa por aquí oh Dios me está diciendo en este momento Dios me está diciendo en este momento Dios está en control Dios está en control de tu situación oh ríndete delante de él Dios está en control oh Señor oh Señor Dios está en control de tu situación Dios está en control de tu situación yo tenía otros planes yo tenía otros planes de verdad que le digo que tenía otros planes pero yo he aprendido a confiar en la palabra de Dios sin hacer todo de acuerdo a su voluntad y si mis planes son algo y él tiene unos planes diferentes entonces que se hagan los planes de lo mío que se pongan a su voluntad por ella de la manera de la que le voy a decir pastor de la mañana que le voy a decir por ella por ella por ella y una oración bien especial por ella uno dos tres y una oración bien especial por ella tú eres el alfa y omega te adoramos oh señor tú eres digno de adorar tú eres el alfa y omega y omega te adoramos oh señor tú eres digno de adorar te adoramos te adoramos oh señor tú eres digno de adorar te adoramos te adoramos oh oh señor tú eres digno de adorar yo sé que estás aquí siento tu caminar te mueves entre tu eslo oh 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 trayendo sanidad yo sé que estás aquí sí señor con mi fe te alcanzaré te alcanzaré con mi fe te tocaré mi milagro recibiré mi milagro y sé que transformado yo seré yo seré yo seré con mi fe te alcanzaré con mi fe con mi fe te tocaré mi milagro mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré con mi fe